Mi hijo es una excelente persona, tiene muchísimos amigos, tiene muchísimas amigas, tiene exnovias que lo quieren todavía, que comparten con nosotros, no es esa persona violenta, el oso, jamás le dijeron el oso, nunca. A mi hijo le dicen espanta por espantapájaro, porque es flaco y alto. Un montón de cosas, mentiras, órdenes de restricción que no existen, una orden de restricción que es clave en la causa, que supuestamente está desde febrero del año pasado, cuando se la puso esta señorita Karen, cuando en realidad en mayo estuvieron comiendo en el casino. ¿Qué orden de restricción hablan? Hay muchas cosas que son más de la causa y que están diciendo, y son tremendas mentiras. Y yo en realidad lo que quiero decir es que mi hijo es una excelente persona, y no lo digo solo yo, tiene cientos de amigos en todo el país, por el trabajo que él hace, por el trabajo que él hace, le quedan amigos que en este momento yo pedí por favor que no se manifiesten ni en Facebook, ni en Twitter, ni Instagram. Yo personalmente no tengo ninguna de esas redes, no manejo las redes, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo nada, solo manejo mi mail para trabajar, por lo tanto pedí a través de mis hijas que por favor estemos en calma, que esto lo maneje la justicia. Yo lamento muchísimo, pero muchísimo la pérdida de Karen, yo lo lamento de toda mi familia, está triste. Acá hay dos familias destruidas por esto, pero hay que separar. Una cosa es salir a cometer un crimen, otra cosa es un accidente. Todos discutimos, todos peleamos, esto terminó en tragedia, pero no se pensó con ese fin. También hay muchas mentiras como que mi hijo es recontra violento con las mujeres, porque hablan dos mujeres, una de las cuales tiene hoy por hoy un juicio de alimentos contra él y pretende una locura total, y bueno, es más que nada por eso la bronca y por eso los inventos, porque lo está perdiendo. Y bueno, yo sinceramente, yo soy cero conflicto, yo nunca salgo en la... no tengo una vida para nada mediática, en lo más mínimo, vivo mi vida lo más tranquila posible. Y todo esto, tantas mentiras en los medios, tantas mentiras que perjudican, me parece atroz ya directamente, más allá de esto que está sucediendo, me parece atroz que ese ensañamiento contra mi hijo y contra mi familia, como por ejemplo, Karen dijo en un programa que me llamó infinitas veces y no le contesté, eso es mentira, eso es mentira, a mí no me llamó nadie, yo estaba en Buenos Aires, tuve que venir urgente en un avión, son un montón de cosas que no colaboran a que se haga justicia como realmente tiene que ser. Y yo estoy acá justamente, a pesar de que me cuesta mucho, porque todo lo que estamos viviendo en este momento me gustaría estar con mi hijo, que es el horario que yo podría estar con él, y estoy acá porque me parece importante que la sociedad sepa que el noven... no sé, diría hasta el 100% de las cosas que se están diciendo son mentiras, son mentiras. Entonces uno crea en la sociedad una imagen de una situación que es tergiversada totalmente. Y eso es lo que yo no quiero que suceda, porque influye, después influye, porque los jueces también son seres humanos, como nosotros, y se ven influidos por todos esos comentarios públicos, y en las redes, y en los canales de televisión y de radio, que realmente no son ciertos, no son ciertos, y que pesan después, porque habla, habla, que algo queda. Y no es así, esto es muy importante, como para... La vida de mi hijo, digamos, la está evaluando hoy toda una sociedad que no tiene las herramientas para hacerlo, porque todo lo que sale al aire es mentira. Entonces yo quisiera que también se escuche la otra parte. Por eso decidí ponerle fin al silencio de mi familia y de los amigos de Pablo, que son muchos y que me piden, por favor, nosotros queremos contar realmente. Se ha hablado tanto, la otra parte ha hablado tanto y en tantos programas, que son muchas. Yo quisiera ser concreta y ser breve en lo que voy a decir, porque mi finalidad es una, que podamos juzgar con justicia. Nosotros no vamos a hacer lo que vamos a juzgar, obviamente, pero de hecho la sociedad lo está haciendo. Entonces si lo va a hacer, tiene que ser con herramientas, y lo que se está diciendo es mentira. Por ejemplo, dicen que mi hijo es un violento con las mujeres porque peleó con una, por un juicio de alimentos, por denuncias que no existen, amenazas que no están... Pablo tiene una hija, ¿no? Pablo tiene una hija, es mi nieta. De una relación anterior. De una relación anterior, y esa chica, por ahí sin nombres, porque yo también es la madre de mi nieta, y a pesar de que considero que está muy equivocada, yo la quiero preservar, porque todo esto con el tiempo va a pasar, y mi nieta va a quedar siempre, va a ser mi nieta, la hija de mi hijo Pablo, y yo quiero que todo esto cuando termine, como sea, las personas que no tienen que ver, no sufran. Y también por eso estoy acá, porque nosotros la queremos muchísimo, toda la familia a mi nieta, y entendemos que la madre es una chica que discutió mucho con mi hijo, es una chica que también es extremadamente sanguínea, y bueno, es como... Yo no sé todo lo que yo puedo contar o no contar, simplemente decir que no es... Mi hijo no es un violento, nunca le desfiguró la cara, eso que dijeron en las redes y en los medios, eso es mentira, no hay ninguna denuncia de eso, no lo hay, no lo hay. Además, imagínese, desfigurar la cara de una mujer atrompada, la tendría que tener desfigurada hasta ahora, o sea, no. Eso es mentira, son cosas muy, pero muy feas, son cosas profundas que se dijeron y que influyen en el pensamiento de la sociedad, y que son mentiras. Por eso quiero estar un poco defendiendo, pero las pruebas que están, y entre esas pruebas no hay ninguna, por supuesto, de destrucción de rostro, por eso no. Eso lo dijeron, no sé, porque el aire es gratis, no sé por qué. Pero eso no existe, eso no es verdad. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que me preocupa porque, por lo que dijiste, Sonia, porque tengo una nieta y hay que preservarla también, de todo esto. Yendo más hacia el hecho puntual, lo que sucedió ese día, ¿qué es lo que vos sabés y por qué se produce todo esto? Bueno, ese es el tema, yo no sé qué fue lo que sucedió, porque Karen dice que siempre estaba en comunicación conmigo, eso no es cierto, yo sé, yo recibí dos mensajes de ella, hola Andrea, estás en El Dorado, ella pidió que se, no sé cómo se dice, se tome mi celular como pruebas de algo. Yo mi celular lo entrego cuando quieran, es una herramienta de trabajo, por eso todavía no sé. Pero, no, no, yo no sabía, yo no sé lo que sucedió, no sé por qué. Es más, yo no sabía que Karen, ella dice que fue la novia de Pablo, yo nunca la tuve como novia de Pablo en mi casa. Sí, mi hijo tuvo un par de novias que hasta ahora, inclusive, tenemos contacto y de alguna u otra manera nos vemos, nos hablamos y pasan por casa, pero no. Bueno, con Karen yo no sé lo que sucedió, no tengo idea lo que sucedió. Y yo después llegué ese día a la tardecita porque estaba en Buenos Aires y después, bueno, lo que sabemos todos, el video, la declaración de mi hijo, que es totalmente cierto lo que él contó, que después se termina corroborando con el video, que en ese momento, bueno, no se sabía y eso es lo que sé, Sonia. Yo no tengo ningún trato con la chica y no tengo, no fue novia, por lo menos yo no tengo, no sé si eso realmente es así. Yo creo que no, porque conozco un par de novias de mi hijo y sé cómo se maneja en casa con las novias y sé que a Karen nunca la vi en esa posición. ¿Y por qué pensás que Pablo toma esta decisión de ir a buscarla y de ir a increpar al papá de Karen? No, él no fue a increpar al papá, el papá estaba ahí porque, el papá estaba, eso es lo que yo sé. El problema es que yo desde que sucedió esto me dediqué más a cuidar a mi hijo, digamos, en cuanto a estar con él en la medida que puedo, que es muy poca y demás. Yo no sé los hechos, los hechos están en manos de los abogados, de los videos, están mejorando, yo sé que el video va a tratar de ser mejorado, o sea, yo sé eso, pero también sé, porque es algo que me dijo mi hijo, que él no fue a encontrarse con el padre de esta chica, no, para nada. Ahora, ¿por qué estaba ahí? No lo sé, Sonia, no lo sé. Si yo tengo más información, voy a ser la primera en exponerla, pero en este momento no la tengo. Yo necesitaba comentarle a la sociedad lo otro, que hay un montón de cosas que se dicen que no son ciertas, como lo que te decía, por ejemplo, que lo perjudicó mucho, que a mi hijo le dicen el oso y que es re violento. Ninguna de las dos cosas es así. Ninguna de las dos cosas es así. No, 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 no.